El resultado de la marimba es precisamente una idealización de la marimba. Bueno, todos conocemos la marimba bien perfeccionada, la marimba que la ubica en Japón. Pero la marimba guatemalteca en su manera de haber sido producida, de producirse de una manera más artesanal, tiene un sonido más característico, que es incluso un poco charleante, porque en el resumador de madera en un agujero lo cubren con una membrana vibrante. Y eso hace cierto charleo que le da a la marimba guatemalteca una sonoridad muy característica. Bueno, entonces, sucede que en la marimba están contenidos los sentires, las nostalcias, los amores, en una cierta colectividad de los estratos sociales que, por cierto, ya han tenido a mi tanto, que se ha ido diluyendo, quiero decir, y veo, de un modo general, la marimba sigue constituyendo ese centro de sentimientos y un poco de diversidad. Entonces, cuando yo hice las monoponías de 1971, que a través de música, por medio de música concreta, expresaba o describía las circunstancias sociales de la temada, me di cuenta, como todo el mundo internacional lo percibe, pero que ya le pasa una vez de esta transmisión, es que hay cosas que a tanto ser escuchadas menos escuchan, por efecto de la estatuación. Entonces, me di cuenta que la marimba era una constante en el paisaje sonoro de Guatemala, en el ámbito urbano y más que todo en los pueblos del interior. Entonces, como por una parte la marimba tiene un valor de característico y por otra es un poco de identidad, también es un poco receptora de la alienante, al punto que el escritor guatemalteco que vivió casi toda su vida, el médico Carlos Ayaralón, le dijo que había que desmagindizar lo que más. sin duda, refiriéndose a esa modorra marimbística en la mente, de Guatemala en la marimba y nada más que marimba. Entonces, el escritor se quedó muy claro, solamente invocándolo hacia ese aspecto de alienación. Entonces, un poco para luchar contra esto, un poco para criticar la marimba, otro poco para situarla en otras dimensiones sonoras, me di cuenta, como dije, de que la marimba era una constante en el paisaje sonoro, me di a la tarea de crear útiles sonoros derivados de la marimba. Pero, hubo un sonoro derivado que pudiera tener otras formas de articulación, enviando más que todo la percusión por rebote. Entonces, una de ellas, a la vez proyectada... Ya entró el tema, ya está hablando de sus instrumentos a los cuales le llamamos... ¡Qué maravilla! Entonces, para tener esas dos dimensiones del sonido de la marimba real y de los sectores sonoros derivados, la idea fundamental consistió en crear, exponer una dialética, vinificante entre la marimba real y sus sentiezas regionales y, por otra parte, la marimba fantástica, podría decirse, a través de los útiles sonoros derivados de la misma. Y, naturalmente, en la marimba imaginaria, precisamente los ramaces son esos útiles sonoros que la transforman, la difuntan, sonidos que parecerían hacer espirales en el aire, en fin. Y, entonces, de ahí los ramaces y lo imaginario, porque si se gollera sólo los útiles sonoros derivados, sería precisamente la percusión de una marimba imaginaria. Hubo un anécdota de identidad, porque una señorita, que parece que era de sus primeras entrevistas, estaba un poco nervioso, y cuando se entrenó Ramal de una marimba imaginaria, ojo, alguien le dijo que era para difundirlo por una radio, y le dijera, vamos a escuchar la marimba imaginaria, y finalmente dijo, vamos a escuchar imaginación de una marimba ramada. Ramal de una marimba imaginaria. Bueno, y después hubo un disco, había muchas piezas, y de último, por ahí se convierte a Ramal de una marimba imaginaria. Entonces, un periodista dijo, esto fue Ramal de una marimba imaginaria. Bueno, entonces, respecto de la labor de tipo idealístico, vamos a ver los útiles sonoros, y en la segunda parte del video, hay la simulación de un salón de la multifonía, en que tengo el anhelo de que estos útiles sonoros lleguen a tomar solos en la intervención humana, y que el público esté paseando por un salón, oyendo diferentes lugares y ángulos del salón, diferentes sonidos de las mezclas a través de una obra cíclica, que estaría circulando durante cierto tiempo, por medio de procedimientos electromecánicos, y comandada por un sistema digital. Entonces, vamos a observar los útiles sonoros y árboles de alta nombre de la mentimonía.